Bueno, pues yo invito a toda la gente a que coja una posición cómoda y que haga para sí lo que sea más fácil para relajarse. Si es cerrar los ojos, que cierre los ojos. Eso siempre ayuda porque por lo menos el sentido de la vista no lo distrae. Y a partir de aquí, un ejercicio muy simple. Que respire contando hasta 10 y expire contando hasta 10. O sea, inspirando contando hasta 10, expirando contando hasta 10. Hacer eso tres veces. Cuando hemos hecho eso, el primer pensamiento que venga a la cabeza no le hagamos caso. El segundo, tampoco. Al tercero, tampoco. No le demos diálogo. Solo dejemos pasar los pensamientos. Y mientras hacemos eso, intentemos sentir el latido del corazón. Van a seguir viniendo pensamientos. Pero dejemos que estos pensamientos pasen. nos quedamos con esas tres ideas. Respirar profundamente y lentamente, dejar pasar los pensamientos y centrarnos en el latido del corazón. ¿Conseguir eso? Es pasar de cero hacia... Ahora, cuando la gente lo sienta... Una última inspiración profunda y una última exhalación sacando todo el aire profundamente y que abra los ojos. Gracias. 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 Gracias.